Pero cuando era me acompañaba a ellos, nos encontrábamos siempre, que en el caso de Jujucla, yo mismo invitaba a vivos, compraba cada año, y yo sigo haciendo, las mesas que yo podía comprar para la senda de apoyo al centro de rehabilitación de Jujucla. Hay un grupo ahí de la sociedad civil que mantiene ese centro y que lo apoya en Jujucla. El centro de Cuauhtla, con dificultades, ahí está, y el de Cuernavaca, que se hizo, rebasado por mucho. Y era la queja de que no había atención suficiente, y toda la queja también de muchos, de que era muy difícil tomar una ruta, imposible subirse una ruta, y tener dinero para pagar un taxi y que el taxi aceptara llevarlo. a la rehabilitación. Todo ese diagnóstico, ese panorama encontramos. Y empezamos por construir una red de rehabilitación. Solo se dirán los centros, las unidades básicas de rehabilitación en los municipios, que son el primer piso de la atención. ... y